¡Suscríbete al canal! En el Camerín, Grupo 5, hoy en Miami, West Palm Beach, gracias a Pedro Productions y a Johnny Mora, pero de presión. Entre ensayos y comida nos encontramos con los patriarcas de la orquesta. ¿Cómo te ha tratado la gira aquí en Estados Unidos? Bueno, está todo muy bien hasta ahora, nos faltan dos fechas más y ya volvemos para Perú. Pero ¿para qué? Como siempre, nos recibe bien la gente latina, la gente peruana. ¿Cómo te sientes? Mira toda la gente que ha venido a acompañarte el día de hoy. Definitivamente siempre feliz, contento, ¿no? Porque la gente siga gustando nuestra música, que venga a acompañarnos. Y bueno, tú sabes, hay que trabajar siempre. Siguiendo con nuestro recorrido, encontramos algunas caras conocidas que se animaron a cantarnos. Y tú, de cambiar de género, de salsa, a la cumbia peruana, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes raro o te sientes cómodo? Ya me acostumbré ya. ¿Ya me acostumbraste? Sí, fue un cambio un poco brusco, pero ya después me acostumbré. Los otros días estuvimos hablando con tus amigos de La Charanga Varenas y te extrañan demasiado. Yo también te extraño a ellos, son mis hermanos. Hemos hecho carreras juntos, ¿no? Y si me faltan mis hermanos de La Charanga, un abrazo. Si me están mirando, un beso grande a mis charangueros ahí. Y bueno, vamos a ofrecer un concierto estupendo, espero que les guste. Bueno, Inesala va a dar el 100% de todos sus talentos el día de hoy en la tarima. ¿Vas a cantar tus grandes éxitos? Claro, sí, todos los éxitos los vamos a cantar el día de hoy. Esperamos, ya estamos con todas las ansias de subir al escenario y hacer lo que mejor sabemos hacer. Ay, pero cántame un poquito, motor y motivo. Ay, cómo has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra. Sin mover un dedo me has hecho adorarte, a primera vista me enamoraste. Te regalo mi vida y mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decir que te amo, te grito al mundo, te amo, te amo. Ay, qué romántico. A mí me encanta cómo animas. Gracias, mamá. A ver, ¿puedes animarme un poquito al estilo Perú? Este domingo, domingo, domingo. Este domingo, domingo, no se pierdan el especial del Grupo 5. Luego de conocer los secretitos de los integrantes, los dejamos para que hagan lo que mejor saben hacer, cantar. Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decir que te amo, te grito al mundo, te amo, te amo. Oh, oh, oh.